Nosotros somos Toro Mata desde Abismo Rec Desde donde nos estén escuchando Esto suena así Esto es Malecón Mr. Shine en la guitarra Dice Una cumbia suena desde el malecón Pero también se baila en el callejón Traemos la música hasta cualquier rincón Aventando humo como en Kingston Una cumbia suena desde el malecón Pero también se baila en el callejón Traemos la música hasta cualquier rincón Aventando humo como en Kingston Aventando humo como en King, 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 King song Esto suena, dice Mina, bailemos toda la noche caliente Diablo atrae al tridente y todo mata al ambiente De pistas y vacilas con los ojos de repente Va sexy como un monro cantando al presidente Mira, mira, bailemos toda la noche caliente Diablo atrae al tridente y todo mata al ambiente De pistas y vacilas con los ojos de repente Va sexy como un monro cantando al percisteo de Mr. Shine Una cumbia suena desde el manecón, manecón Pero también se baila en el callejón Callejón, traemos la música hasta cualquier rincón Aventando humo como en King Song Una cumbia suena desde el malecón Pero también se baila en el callejón Trajemos la música hasta cualquier rincón Aventando humo como en King Song Aventando humo desde el abismo Suena Solo quiero estar contigo a solas Viendo pasando las olas Y las horas en acariciar tu piel Solo quiero estar contigo a solas Viendo pasando las olas Y las horas en acariciar tu piel Y mira a ella que te cuento una historia A veces ella vivía aquí en mi memoria Y no me importa, lo hago aquí desde el abismo Por eso te lo digo y esto lo digo con cinismo Y no me importa que lo escuchen todos ustedes Por eso lo hacemos hermano Entre cámaras y redes Entre estas cuatro paredes Mira hermano te lo cuento Y así lo hacemos al cien Porque solamente recuerdo su piel Recuerdo que todo su cuerpo tenía sabor a miel Y ya lo ves Que a veces ni la conquistara Hermano mejor tú dale con la guitarra Con un poquito de freestyle también al final Ha 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 ha